El ritmo de vals es un ritmo de tres tiempos y se desarrolla con tres movimientos de la mano derecha, con tres golpes por si se quiera decir de la mano derecha. Tenemos el primer tiempo, pulgar, golpe de uña, segundo tiempo, golpe de uña, tercer tiempo. Sería entonces pulgar, golpe de uña, golpe de uña, pulgar, golpe de uña, golpe de uña, pulgar, golpe de uña, golpe de uña. Es importante tener en cuenta la posición de la mano derecha ya que como habíamos dicho anteriormente la muñeca no tiene que tener ninguna postura inclinada para abajo ni inclinada para arriba. De esta manera entonces debe seguir siempre la dirección del brazo. Volviendo a repetir, primer tiempo, segundo, tercer tiempo. Acelerando. No te olvides de suscribirte y darle un like al canal. Síguenos también en las redes sociales. Hasta pronto.